La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto desarrollará el próximo miércoles 31 de marzo la Asamblea de Accionistas de la Entidad. Esta reunión se llevará a cabo de manera virtual, así se dio a conocer mediante un comunicado el cual expresa lo siguiente. La Junta Directiva y el gerente de Sociedad Terminal de Transportes de Pasto, S.A., invitan cordialmente a todos los accionistas de la empresa a participar de la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de marzo del 2021, a partir de las 10 a.m. a través del medio virtual. Para tal fin, el Terminal de Transportes de Pasto, S.A., remitirá a los correos electrónicos registrados el link para participar en la Asamblea un día antes de su celebración. Para informar o actualizar su dirección electrónica, por favor comunicarse a través del correo transpasto.gmail.com. El informe de gestión se encuentra a disposición en la página institucional www.terminalpasto.gov.co.